Bienvenidas a este nuevo tutorial, hoy vamos a aprender a elaborar este tipo de aro. Si se fijan, el decorador es un poquito diferente, parecen como los aros de una bicicleta, como las ruedas de las bicicletas, así parece. Bueno, entonces, para la base, que sería el círculo del centro, pueden utilizar calibre 18, 16, si tienen más grueso. Para hacer el cosido, que sería el decorado, calibre 28 o 26, dependiendo de lo que tengan en su mesa de trabajo. Una base, puede ser artesanal o de estas que son compradas, y cristales de su preferencia. En este caso yo utilicé de 4 milímetros. Las herramientas, una pinza plana, una pinza de corte, y mandriles de formas, de acuerdo a lo que ustedes tengan en su mesa de trabajo. Pueden usar este, el círculo del medio, lo hacen con cualquier figura cilíndrica que tengan en su mesa. Fíjense que ya acá, yo tengo un botecito que también lo uso mucho como mandril. Y estos. Entonces vamos a empezar. Ok, entonces ahora vamos a hacer una circunferencia de 3 centímetros de diámetro aproximadamente. Para eso yo voy a utilizar mi mandril de formas en la última posición. Lo que hago es que tomo mi alambre y voy a bordear alrededor de mi mandril. Para obtener una circunferencia. Lo más pegadito posible. Luego lo retiro. Y voy a cortar de lado y lado para esto que me quedo aquí. Lo corto. Pero siempre dejando que me queden los alambres de esta forma. Ahorita les muestro. Entonces, de esta forma debe quedar. Porque ahora con el alambre número 28 voy a tomar un trozo para hacer lo que es el bordeado de mis cristales alrededor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar acá. Voy a aprovechar para unir estas dos piecitas. Las voy a unir por medio del alambre con dos o tres vueltas. Y de ahí empiezo a colocar todo lo que serán mis cristales alrededor. Acá yo fijé. Con unas tres vueltas. Introduzco mi primer cristal. Esto va a depender del color que ustedes quieran colocar. Y me voy a fianzar de mi base. Con unas tres, cuatro o cinco vueltas. Eso va a depender de la distancia que ustedes quieran dejar entre cristales y cristales. ¿Por qué vamos a dejar más o menos un espacio? Porque después vamos a colocar entre medio esto que sería el decorado que le vamos a hacer. Y si se fijan acá, hay una medio separación entre los cristales para poder meter ese alambre que va a ser nuestro decorado. Entonces, acá yo coloco mi segundo cristal y vuelvo a hacer lo mismo. Doy una, dos, tres, acá tenemos que estar pendiente de que no se nos enrede el alambre, y cuatro vueltas. Entonces, al tener las cuatro vueltas, seguimos colocando los alambres hasta llegar a este tramo. Si se fijan, para empezar, yo corté un trocito de alambre de unos 40 centímetros para que se me haga el trabajo mucho más fácil. Después, para hacer el tramado, vamos a cortar aproximadamente un metro de alambre para hacer lo que es el tramado. Ya, después de haber introducido los cristales, nos vamos a sujetar de acá. Entonces, acá yo voy a cortar porque el alambre que me está quedando es muy cortito, como para empezar lo que es el tejido. Entonces, fíjense, yo coloqué 25 cristales. La idea es colocar cuentitas impar, en número impar. Este es una circunferencia de 3 centímetros para que quepan 25 cristales. Ustedes los van acomodando. Así ven que queda mucho espacio entre ellos y están muy apretaditos y tienen que quedar de esta manera. Entonces, ahora vamos a cortar. Vamos a cortar, vamos a cortar un metro veinte de calibre 28 para hacer lo que es el tramado. Entonces, podemos empezar en cualquier, en el medio de cualquiera de estos cristales. Vamos a empezar con unas dos o tres vueltas. Entonces, una vez que estamos acá, que ya yo me sujeté de uno de los, de entre medio de las piedras, voy a estirar bien mi alambre. La idea consiste en que vamos a estirar bien el alambre y voy a contar. Desde donde coloqué, voy a contar nueve espacios, que serían uno, que fue donde inicié, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. O sea que a mí me corresponde colocar mi alambre en el medio del azul y la verde. Bien, de esta forma, bien templadito. Y me voy por la parte de atrás. Ahora voy a contar los mismos nueve espacios desde donde coloqué el alambre, que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahora me toca colocarlo entre el turquesa y el verde y me paso para el otro lado. Y acá lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y lo coloco en este extremo. Y así nos vamos a formar el primer triángulo. Entonces, una vez que formamos el triángulo, nos vamos hacia donde nos indica el alambre, que es hacia la parte de atrás. Y cuando trabajamos por la parte de atrás, tenemos que cruzar es abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar de dónde sale el alambre, que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahora me toca colocar el alambre acá. Volteo hacia el frente. Y cuando volteo hacia el frente, tienes que estar pendiente cuál es su frente. Entonces, como mi frente es este, aquí sí voy a cruzar por la parte de arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me tocaría acá. Volteo y como les dije, cuando me voy por la parte de atrás, voy a cruzar hacia abajo. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me tengo que colocar aquí. Bien templadito. Y ahora voy a cruzar aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos dejando como que ya colocamos un alambre aquí, otro aquí. Ahora este corresponde aquí. Pero ustedes se cercioran contando nueve espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Fíjense. Justo donde yo dije que me tenía que colocar, allí es. Entonces, tiemplo, me voy por la parte de atrás y así sucesivamente. Ahora, como estoy por la parte de atrás, voy a hacer el cruce, pero abajo contando nueve espacios. Entonces, fíjense. Acá, como yo sé que termino o que completo, porque yo tengo que tener los alambres cruzados por el medio de cada cristal. Entonces, aquí ya yo terminé de dar esta vuelta y de la parte de enfrente solo me falta este espacio por llenar. Porque ya todos, si se fijan, entre medio de todos los cristales, ellos están cruzados los alambres. Entonces, este es el espacio que me falta por llenar y me cercioro que la parte de atrás, acá si se fijan, este espacio también me falta por llenar. Que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Me voy al frente. Y estaría terminando acá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y allí termino. Porque si se fijan, entre medio de cada alambre van cruzando. Si ustedes quieren que se vea mucho más lleno, lo pueden hacer. Simplemente lo pueden hacer. Pero yo corté un metro de alambre y todavía me sobró. Así que si ustedes gustan, ustedes lo pueden seguir llenando para que se vea muchísimo más llenito. Pero yo considero que así se ve muy lindo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí finalizamos con... Cerramos con unas dos o tres vueltas y listo. Ok. Entonces, fíjense. Yo acá hice este tipo de conexión. Porque mi base es de esta forma. Si fuese una base que tiene el hoyito acá, simplemente le coloco una argolla y listo. Pero como yo escogí esa base, lo que hago es que hago este tipo de conexión. Y la coloco de esta forma. Porque yo tengo que colocar... Mi aro acá. Fíjense que la parte de abajo la hice grande para poder introducir el aro. Y después... Esta tiene que ir al contrario, de frente. Y la introducimos acá. Para que el aro quede de frente. Y así quedaría. Así quedaron. Gracias por acompañarme en esta clase. Espero lo pongan en práctica. Y me mandan fotitos cuando los tengan listos. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.